La palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y cuantos dicen amén. Dice así, decíamos en la segunda carta de la foto de San Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Señor, te damos gracias por esta hermosa reunión que tú nos has dado, por todas las bendiciones que estás derramando, que están destilando sobre todo tu pueblo, que se ven notorias en su andar, en su entrar, en su salir. Las bendiciones, Señor mío, fuerte sobre este pueblo bendito y glorioso que tú has levantado. Ahora hemos dado lectura a esta palabra y te rogamos que tu gracia sobrehunde en toda luz, en toda sabiduría, en toda claridad, en todo consejo. Y que no solamente quede en algo glorioso que podamos oír de ti, sino que todos mis amados hermanos, por medio de la fe, puedan incorporarlo, meterlo adentro de su corazón y vivirlo. Y poder, con tu consejo, resolver las situaciones que en la vida cotidiana se nos presentan. Para que podamos actuar como verdaderos cristianos, como aquellos que, como las estrellas, brillan con su luz, en medio de una generación maligna y perversa, mis amados hermanos, dicen como luminales en este mundo. Confiados en ti, en que la obra que tú comenzaste la irás perfeccionando, en tu nombre actamos toda obra y toda fuerza del mal, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y sea toda tu bendición sobre tu pueblo. Amén. Y amén. Y cuantos dan gloria a Dios. Tomen asiento mis amados hermanos. Gloria a Dios. Recuerda que habíamos hablado que nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Cuando nos vamos, no se quiera la presencia del Señor acá. La presencia del Señor va dentro de nuestro corazón, donde quiera que nosotros vamos. Porque Cristo vive y reina en nuestro corazón. A donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu del Señor no anda dando vueltas en el aire, el Espíritu del Señor, a donde está. El Espíritu Santo fue derramado en nuestros corazones. Es ahí a donde debe manifestarse la libertad. Esa libertad gloriosa, se llama la Biblia, de los hijos de Dios. Libertad que Dios quiere que nosotros conozcamos, que tengamos la revelación y que podamos disfrutarla a esa libertad. Porque no es la libertad de un ser humano que no está a precio. No, es una libertad que va mucho más allá. En una oportunidad, hablando en el penal de voto, a los chicos menores de edad que estaban detenidos en el penal de voto, le dije que estando, no es cierto, cumpliendo su prisión en el penal, podían conocer por medio de Cristo una libertad verdadera. Y a los policías que estaban afuera, que nos estaban vigilando las actividades que estábamos haciendo, también les dije que hay una libertad que ellos no tienen y que también la pueden conocer, que viene por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Libertad de algo terrible, de algo triste, de lo que es en realidad una tragedia muy grande, que es vivir engañándose a uno mismo, creyendo que es una cosa que luego no es. Por eso decía el profeta Isaías, de ceniza se alimenta su corazón engañoso de desvía. No sea que sea pura mentira el ídolo que tiene en su mano derecha, como queriendo decir, estamos muy confiados de algo que por ahí después podemos descubrir que no es, y es muy triste, porque esto no tiene que ver con la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Los hijos de Dios no son esclavos, ni de la mentira, ni del engaño, son siervos, son esclavos de Dios, de la gloriosa libertad. Ser esclavo de Dios hay que entenderlo, porque ser esclavo de Cristo es la libertad más gloriosa de la cual podamos disfrutar. Porque cuando a nuestro amo le preguntamos ¿qué podemos hacer? Por causa del amor nos dice que nosotros podamos hacer lo que queremos, porque el amor no hace mal al prójimo, esa es la libertad. El que entra en la dimensión del amor de Dios no tiene ley, no hay ley para el amor, porque el amor no hace nada indebido, no existe la ley para el amor, la ley fue dada para los pecadores, para refrenar la locura pecaminosa de los pecadores, para eso fue dada la ley, para que el hombre descubra su grado de pecaminosidad, para eso fue dada la ley. Pero la ley no es para el justo, para el que disfruta, conoce la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Por eso el Señor nos estuvo hablando en todos estos días, de lo mismo que le habla acá el apóstol Pablo a Timoteo, a su discípulo, lo mismo que nos habla el Señor a nosotros, o le puedo hablar como el pastor de ustedes o a ustedes, que es lo mismo que aprendí, lo mismo lo que fui instruido, o sea, no es nada nuevo, es hacer que otros caminen por los mismos lugares donde nosotros caminamos y aprender a vivir, esta nueva vida de Cristo, olvidándonos de la vida que hemos aprendido a vivir en la calle. ¿Amén? Entonces le dice, los que quieren vivir, también tienen que saber esto, que los que quieren vivir piadosamente también van a desear a persecución. ¿Por qué? Porque le viene hablando de la piedad. Le viene hablando, ¿no es cierto?, a Timoteo que tiene que entender lo que esto significa. La verdad sostenida y divulgada por la Iglesia es la piedad, pero si yo no puedo sostener la verdad, no la puedo divulgar, y el problema de este es que no entendía el objeto de las aflicciones y cuando el hombre no entiende el objeto de las aflicciones, enseguida se enoja con Dios, no puede sostener la verdad para transmitirla. Por eso que cuando él conoce que nosotros no vamos a la Iglesia, nosotros somos la Iglesia, somos nosotros los que sostenemos y divulgamos la verdad de Dios. Y la verdad de Dios que es la piedad sostenida y divulgada por la Iglesia es una gran ganancia. ¿Y en qué consiste la ganancia? En lo que Dios ha depositado en nuestro corazón, no lo que tenemos en el bolsillo. ¿En qué consiste nuestra gran ganancia? En lo que podemos beneficiar a otro por causa de lo que Dios puso adentro de nuestro corazón, esa es nuestra gran ganancia. ¿Y nuestra gran ganancia en qué más consiste? En lo que vamos a recibir que Dios nos prometió por causa de haber andado por la vida beneficiando gente y no arruinando gente con lo que Dios puso adentro de nuestro corazón. Eso tiene gran ganancia. para esta vida y para la revidera también. Lo que pasa es que hay que entenderlo que esto es así. Por eso que después le dicen ejercítate para la piedad. A nosotros Dios nos prepara para otra cosa. No podemos venir con el molde que traemos de afuera porque el hombre, el hombre en su estado natural es esclavo de la codicia y la codicia no engaña. Es la raíz de todos los males. El amor a las cosas materiales. O sea, la codicia es la raíz de todos los males. Es el pecado del hombre. Y el hombre está habituado, está ejercitado para la codicia. Por eso dice cada uno busca por los sucios propios y por causa del egoísmo, por causa de la avaricia, por causa de la codicia. Ellos están habituados, ejercitados para eso. Pero nosotros por causa de lo que hemos recibido tenemos que ejercitarlo para otra cosa. ¿Para qué? Para el amor. Tenemos que ejercitarnos para la piedad. Es terrible el engaño de la codicia. Todas las cosas que Dios puso en el mundo son suficientes para los hombres. Pero todas las cosas que hay en el mundo no le alcanzan al codicioso porque siempre le falta. Hizo dinero, quiere ser intendente. Es intendente, quiere ser gobernador. El gobernador quiere ser presidente. Es presidente y se quiere perpetuar. Nunca le alcanza. Teniendo sustento. Y a ver, estamos contentos con eso. Eso nunca es tan contento. El hombre codicioso es un esclavo. El hombre codicioso no posee bienes. Los bienes los posee a él. Es capaz de matar a un padre por dinero. Porque está poseído, está endemoniado. No de espíritus malignos, sino de la codicia. Está poseído por los bienes. No posee bienes. Está poseído por los bienes. Dios quiere que nosotros poseamos bienes y lo disfrutemos. No que seamos esclavos y que los bienes nos estén poseciendo a nosotros. La codicia es el gran enemigo del hombre. La codicia no trae riqueza, trae pobreza. La codicia es el enemigo de la riqueza. Nunca la codicia trajo riqueza. La generosidad es lo que trae riqueza. Y los malos son el enemigo en peor engañando y engañándose a sí mismo. Porque si van engañándose y engañando y engañándose a sí mismo no son libres de la codicia. El hombre en su estado natural es un esclavo del pecado, no es libre. Por más de que junte a garres de acá, a garres de allá, a garres del otro lado, van a terminar perdiendo. ¿Tú dices que era rico? Sí. Pero acá no te cuentas lo que dice Dios. Dios le dice, el Señor le dice, yo te digo que tú eres pobre, ciego, miserable, desventurable, desnudo. Pero tú dices que eres pobre. Sí. Pero tú no eres pobre, tú eres rico. Porque tu riqueza no está en tu bolsillo, en tu garaje, no está en tu corazón. Esas son las verdades de la riqueza. Las que están en el corazón. Somos de Cristo. Sea lo presente, sea lo porvenir, sea la vida, sean los pastores, los apóstoles, los profetas, sea la vida, sea la muerte, todo es nuestro, vosotros es Cristo y Cristo de Dios. Pentito sea su nombre. Santiago, en el capítulo 4, hablando de la codicia, de lo cual los hermanos todavía no se libraron, le dicen, pero no entienden, ¿ustedes de dónde viene la guerra? Los conflictos, la guerra, ¿de dónde viene? de las pasiones que los hombres tienen que luchar adentro de eso. ¿Por qué? Porque codician, quieren tener, tienen su nación, pero no están tranquilos, su nación es hermosa, le da esto, le da aquello, le da de todo, pero están pensando, ¿cómo pueden hacer para invadir otra nación y conquistarla? ¿Y quieren más? ¿Y cómo podemos hacer invadir otra nación y conquistarla? ¿Y quieren más? Después dicen, podríamos levantar un imperio, no se frena, todas las cosas que Dios puso en la tierra son suficientes para los hombres, pero como el hombre es esclavo de la codicia, todo lo que hay en el mundo no le alcanza, no le satisfaz, no posee bien, los bienes lo poseen a él y así se mueren, pero nosotros tenemos que estar entrenados, capacitados, preparados para otras cosas. Dios dice que es la generosidad la que trae riqueza, la codicia va corriendo atrás de las riquezas, la generosidad hace que las riquezas caigan encima de nosotros sin tener la necesidad que buscarla. ¿Por qué los hombres no tienen tiempo para buscarle a Dios? Porque están ocupando sus quehaceres, alcanzan lo que quieren, no alcanzan, sin codicia, ya hablan de envidia porque quieren tener y no pueden y quieren más y no pueden. Se ponen una ilusión y cuando lo alcanzan siguen sentiendo este vacío, se hacen otro plan con otra ilusión para ir en busca de ellos y a veces llegan y pelean toda la vida y llegó el fin de los días y se van desde ese gallo de esta tierra viviendo, como si nunca hubiesen vivido. ¿Qué triste? Vivir engañando y engañándose a uno mismo de cosas que uno piensa que son que no son. Porque no porque yo diga, las cosas son, las cosas son como las dice Dios. Hace 20 años, atrás más o menos yo recuerdo, se hablaba, ¿no es cierto?, de esa cita que dice, no podrán comprar ni vender y nosotros decían, ¿cómo será eso? No podrán comprar ni vender, ¿cómo harán? Porque si uno tiene plata, ¿cómo será? Pasaron 20 años, ahora nos damos cuenta, ya están saliendo leyes que no se van a poder hacer operaciones inmobiliarias si no es a través de los bancos, ya están planeando que las operaciones para la compra de automotores también se hagan a través de los bancos, no podrán comprar ni vender sino a través de un riguroso control que se va a llevar a cabo y que va a tener un control total, hasta salió una ley que la boicotearon tanto que no la pudieron llevar a la práctica, que no se podía hacer ninguna compra de más de mil pesos si no era con cheques, eso iba a causar en nuestro país una caída de venta tal que la boicotearon a tal punto que la dejaron sin efecto, pero en nuestro país fue ley, porque las cosas no van a ser nunca como planean y dicen los hombres, las cosas siempre van a ser como dice Dios, por eso el Señor Jesucristo dijo, yo no vine a hacer la voluntad sino la voluntad del que me envió, el Señor Jesucristo decía, escrito está, porque lo que está escrito es lo que vale, lo que está escrito es lo que es, lo que está escrito es lo que debe dirigir y conducir nuestra vida, no nos vamos a equivocar, Dios no se equivoca, gloria a Dios, los malos hombres y los engañadores eran de mal en peor, engañando y siendo engañados, van, ahora bien, van, y está hablando de lo que está también en la iglesia, van, van, ¿con qué se vía? ¿cuál es el punto de referencia para decir, vos le preguntaste ¿cómo andás? bien, y vos cómo andás, mejor no se precisa, van bien, seguro, yo estoy bien, fijate vos, va engañando, y si Dios significa que va, o sea, que no nos para nadie, ¿y qué miran? ¿con qué se guían para estar tan seguros que la cosa va marchando bien? De la verdad de Dios, no se ligan, porque si se guiarían por la verdad de Dios, no andarían engañando y siendo engañados, pero levantan la Biblia, dicen, porque la palabra, porque Dios dice, pero como la farisea, Dios dice, pero no hacen, miran lo que otros hacen, pero no miro lo que hago yo, y aún cuando yo me miro en el espejo, digo, dale que va todo bien, todo va marchando bien, y qué tan seguro estoy de que todo va a ir bien, qué tan seguro estoy, quién es mi juez, cómo sé yo que todo está marchando bien, qué tremendo que yo diga y piense de mí al mirarlo en el espejo, Pablo, qué gran siervo de Dios que eres, y por ahí venga la voz de Dios y que diga Dios, no solamente, no solamente que sos inútil, sino también dañino, vos te crees que sos un gran siervo de Dios, pero por ahí sos inútil y dañino, no solamente, no solamente que no sos útil, sino que sos inútil y dañino, porque todos estos que se pensaban que eran grandes siervos de Dios, andan engañando y siendo engañados, así que son inútiles para toda cosa buena y dañino, sin embargo, ellos están pensando que todo va bien, ¿y en qué se guían? ¿en qué miran? Justamente le dice a Simón Teó para que no le pase eso, los malos hombres los encuentran y van al peor, porque ellos no los guían a la verdad, porque si los guían y a la verdad, la verdad les mostraría que están equivocados, pero tú, persiste en lo que has aprendido y te personaliste, o sea, cuando te mires en el espejo vos, no analice tus acciones, tus pensamientos, mirá lo que hago mismo, no, analiza tu conducta a la luz de la palabra de Dios que Dios nos habla cada día de la reunión, ahí, ahí, fijate, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, fijate, fijate que no sea cosa que estás diciendo que nosotros hagan cosas que vos no haces, fijate ahí, esa debe ser tu guía, tu dirección, lo que Dios nos habló, las enseñanzas, la palabra, Dios, como le quieras amar, sino porque dice la Escritura, hermanos amables, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, ¿por qué? y porque nos congregamos ahí por la palabra de Dios y ¿para qué es dada la palabra de Dios? la palabra de Dios es dada por Dios como algo para dirigir y conducir nuestras vías, el hombre no era pecador, el hombre se transformó en un pecador por el uso de su voluntad propia, ¿entiende eso? el hombre no era pecador, el hombre se transformó en un pecador por su voluntad propia, porque dijo a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer, yo hago lo que a mí me parece y ahí se transformó en un pecador, así que siendo ahora pecador, ¿cuánto más peligro que llevan detrás los dictados de mi propio corazón? para disfrutar de esta gloriosa libertad en Cristo Jesús tenemos que tener un conocimiento primero de como seres humanos el grado de la caída del ser humano y que es mi corazón porque el profeta Isaías dijo engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo comprenderá? como queriendo decir nadie se da cuenta nadie se da cuenta escuche ¿de dónde surge eso que me hace vivir engañado? y como vivo engañado ando engañando y ese poderoso engaño que me mantiene es decir ¿de dónde surge? engañoso es el corazón más que todas las cosas así que tengo que tener cuidado más de mí mismo que de lo demás ¿seguro? ¿seguro? pero tú no tú ¿para qué esto no te pasa? persiste en lo que has aprendido y te persuadiste que tu árbitro tu juez no sea tu propia opinión que decirte vos mismo sino que tu árbitro tu juez sean todas las cosas que aprendiste en lo que aprendiste está lo que necesitas para que seas tu árbitro tu juez de tus acciones tus pensamientos de tus intenciones mañana juntamos todo y nos vamos a predicar el Evangelio del Chaco ¿qué tal? y vamos y nos vamos listo nos vamos a predicar el Evangelio del Chaco porque esto es una buena ¿tengo buena intención? ¿tengo buena intención? nos vamos a impenetrar nos vamos vamos a juntar suspendemos todas las actividades nos vamos a impenetrar con todos los ministros a predicar el Evangelio nos vamos ¿tenemos buena intención? buena intención pero Dios no quiere que nosotros hagamos eso ahí nos damos cuenta que la mejor buena intención humana puede meter en un gran problema ¿cuánto más las malas? ¿cuánto más las malas? pero tú persiste en lo que aprendiste y te persuadiste porque si vos persistís en lo que aprendiste que Dios te enseñó te va a llevar a entrar a la dimensión a la dimensión de la compasión que es la luz del cristiano y te librarán de la codicia que es la tiniebla del ser humano por eso dice en medio de una generación maligna y perversa a la cual nos plantecéis como luminales en el mundo la compasión el amor es la luz del cristiano y la codicia es la tiniebla de los hombres por eso es que brillamos como luminales no es que nosotros como hombres brillamos Cristo el amor la compasión el poder hacer algo en beneficio de otro es nuestra luz es lo que nos transforma en verdaderamente ricos es para lo que Dios nos quiere entrenar es para lo que Dios nos quiere capacitar y nunca nos va a guiar a hacer algo que nos perjudique jamás así que podemos hacer como Abraham Dios le dijo Abraham vete de tu casa y de tu paletera a la tierra que te mostré y no le preguntó Abraham a que tierra sabía que no estaba hablando con el amigo que tenía el cigarro en la oreja no está hablando con Dios y cuando hablamos con Dios o cuando Dios nos habla tenemos que saber con quien estamos hablando porque no podemos hablar de la misma manera con todas las personas esto también es un gran error no podemos hablar tratando de ignorante a un hombre exitoso tampoco podemos hablar escuchando a Dios pensando que nos está mintiendo como el amigo nuestro que tiene el cigarrillo en la oreja que nos dice que nos vende que estamos haciendo un buen negocio cuando en realidad por ahí desconfiamos que nos esté mintiendo Dios no miente si Dios te dijo vete de tu casa y de tu paletera a la tierra que te mostraré no se te ocurra preguntarle a que tierra ve porque Dios no te va a mandar a que caigas en un hoyo jamás nunca yo estoy convencido por eso lo dije nunca jamás hay cosas que hacemos que no entendemos pero Él dijo que la hagamos Él dijo que la hagamos entonces son buenas entonces son buenas como el perdón el perdón no es una emoción el perdón no es un sentimiento el perdón es una decisión que se toma oyendo que Dios dijo perdonar pero no es un sentimiento porque yo no siento de perdonarte siento de matarte pero no voy a guiarme por lo que siento sino por lo que creo Dios me dijo que te perdones y si Dios lo dijo yo lo voy a hacer ¿por qué? porque es imposible que Dios me mienta seguro que yo estoy sintiendo otra cosa yo no siento de perdonar pero acá seguramente que el que estoy equivocado soy yo nunca jamás será mi Dios bendito sea su nombre por los siglos jamás y cuando perdona el otro se da cuenta que lo perdonó de corazón y usted se olvida y él también y sucede ese gran mirado gran mirado que hace Dios respaldando la decisión que hemos tomado creyendo que nunca nos mandará a él hacer algo malo bueno acá nos está diciendo no nos juzguemos nosotros mismos no tengamos opiniones de nosotros mismos sea la enseñanza la verdad la que vaya guiando nuestra conducta nuestras acciones nuestros pensamientos nuestras intenciones entonces vamos a ser libres de este gran mal que es vivir engañado y no es que el otro me engañe yo me engañe a mí mismo mire estos religiosos lo que pasaba escuchen hermanos ciertamente el anhelo de mi oración el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación porque yo les doy testimonio de que tienen celos de Dios pero no conforme a ciencia porque procurando porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia se han alejado de Dios que engañe son celosos de las cosas de Dios pero no conforme a ciencia no hagas esto no hagas aquello no hagas lo otro que no te das cuenta que vos estás haciendo lo que le decían a vosotros que no hagas sos celoso de las cosas no a mi me gusta la palabra porque yo soy así con la palabra pero ser así con la palabra no libra al pecador es el amor lo que libra al pecador tenés cero de Dios pero no conforme a ciencia estás engañado procurando establecer tu justicia estás ignorando la justicia de Dios y ahí dice la escritura que cugía los dientes contra Jesús ¿saben por qué? porque el hombre natural tiene tanto amor de sí mismo que defiende tener razón odia estar equivocado odia que alguien venga y lo corrija y su situación es tan crítica del amor que tiene a sí mismo que lo que él dice es verdad y no le gusta estar equivocado y odia que lo corrija entonces en esa costura llega a odiar la verdad real por causa de su verdad ficticia que entiende hay gente que no se le puede ni hablar diciendo que el gauchito giri lo cuida y no hay forma de hacerle entender que es una fantasía y el enemigo del hombre el diablo es el padre de la soberbia y él sabe muy bien cómo funciona esto que al hombre él sabe que al hombre no le gusta que lo corrijan cuando habla del hombre habla del hombre y la mujer tiene tanto amor a sí mismo el hombre que está convencido de lo que dice odia que lo corrijan y odia estar equivocado entonces situación es tan grave que llega a odiar la verdad verdadera por causa de defender la verdad justicia que cree que tiene sus manos ignorando la justicia de Dios y procurando para hacer la suya propia se alejan de Dios cuando piensan que Dios está de su lado que terrible que terrible mire el apóstol Pablo el apóstol Pablo no era Pablo era Saulo de Tarso ¿cuántos conoces la historia? era Saulo de Tarso y dice que Saulo asolaba la iglesia la escritura dice que perseguía a los cristianos los sacaba de los pelos de adentro de la casa lo agarraba a garrotazo lo agarraba a palo y lo forzaba a los cristianos a blasfemar del Señor Jesús y no le alcanzaba fue y pidió carta a los sumos sacerdotes para que lo autoricen a traer y no se dio a Damasco y traer prisioneros cristianos de Damasco a Jerusalén para ejecutarlo y le dieron la autorización y este fue con su autorización que dice la escritura que iba respirando amenazas y muerte escuche escuche iba respirando amenazas y muerte pero cuando iba a Camino a Damasco una luz del cielo resplandeció y escuchó una voz en su lenguaje que le entendió que le dijo Saulo Saulo ¿por qué me persigues? y Saulo cayendo en tierra y quedando ciego dijo Señor ¿quién eres? yo soy Jesús a quien tú persigues duro te esrar cosas contra el aguijón entra a Damasco contra la centralidad lo que debes hacer a ver suponemos que no conocemos la verdad de Dios ni creemos en el Evangelio no creemos en nada y vemos a este hombre que dejó muchas familias sin padre y sin esposo ahora está preso el señor lo agarró y le dijo espera a Damasco ahora vas a ver lo que vamos a hacer como cuando a mi vieja me contaba a Damasco y ahora vamos para casa y después cuando vamos a casa vamos a charlar ahora bien si no tenemos en cuenta del señor a ver olvidate de Dios ¿qué habría que hacer con este hombre? como ser humano contentame ¿qué habría que hacer con este hombre que torturó mató hizo blasfomar del señor mató gente cuando lo mataba puso el voto como dice ¿está bien? ¿qué habría que hacer? hay que llevarlo a la señora ¿cómo? hay que hacer una acción humana y llevarlo a la señora a ver hay que hacer una acción humana y llevarlo a la acción eléctrica la acción eléctrica ¿panambio? condena de muerte condena de muerte ¿claudio? ¿qué es? ¿en dónde? malambio de tirar fondo del mar porque es marinero es así ¿no? ¿qué habría que hacer con este hombre? está ahí frente ¿qué habría que hacer con este hombre? se baja el pulgar se baja el pulgar es así la historia cuenta que el señor llamó a un varón de él que se llamaba Ananías y le dijo Ananías quiero que vayas a la casa que queda en tal lugar y tal lugar y que ores por este hombre sábado porque yo lo levantaré para que me sirva entonces Ananías le dijo señor hemos oído cuantos males que hombre ha hecho en Jerusalén y aún acá ha venido con poder de los principales sacerdotes para aprender a los cristianos el señor le dijo ve porque instrumento escogido ve es este ¿cómo hacemos para entender a Dios? ¿cómo hace para entender a Dios la mujer del muerto? ¿cómo hace para entender a Dios los hijos de los obsesos para hablar un poquito más delicado? pero lo dijo Dios y lo que cuenta es lo que dice Dios y Saulo estuvo tres días sin comer ni tomar y es lógico ¿qué va a comer? ¿qué va a tomar? si no sabe lo que van a hacer con él él ya conocía la historia de Natalia a Irán que la tierra se abrió y los tragó al infierno vivos con canta y huesos descendieron al infierno y Saulo por él pensaba que le iba a pasar igual o peor y se aparece Ananías y le dice hermano Saulo ¿quién sos vos? me llaman Ananías el señor que se está apareciendo en el camino me ha enviado para que ore por vos para bendecirte para levantarte para joderte por ministro para que seas luz a lo gentil y salvación hasta lo último de la tierra imagínense la cara de él yo enseguida dice la escritura Saulo se levantó aceptó al señor oraron por él y casero como escama de los ojos comenzó a ver enseguida se bautizó y dice la escritura enseguida predicaba a Cristo y confundía a los judíos comenzó a predicar la fe que antes asolaba y cuando lo metieron preso dijo algo tremendo así que vos sos cabecilla de los cristianos si no soy cabecilla soy un apóstol sos cabecilla de los cristianos pero vos antes los matabas y ahora predica como el asunto y Saulo que también es Pablo le dijo lo que pasa que yo había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret lo cual también hice yo encerré en cárcel a los cristianos cuando los mataron yo di mi voto yo creí mi deber que tremenda experiencia que tuvo con el engaño yo también creí mi deber cuando mis padres se convirtieron en el evangelio yo también creí mi deber alejar a los hermanos de mi casa yo también creí mi deber que era una locura que mis padres se metieran con esta gente yo también creí mi deber y yo estaba convencido y pedí discutí con un montón que intentaba predicarme y yo pensaba que estaba seguro hasta que me di cuenta que estaba equivocado entonces dije que triste que es vivir engañado que triste que equivocado que estaba Saulo dijo yo creí mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret lo cual también hice pero después se dio cuenta que estaba equivocado que estaba engañado y algo lo libró y fue la verdad y la verdad pasó a ser su árbitro su juez para que nunca más le llegue a suceder de hacer algo que me engañe a mí mismo y es lo mismo que hizo él es lo mismo que le enseña a Timoteo lo mismo no me importa lo que las personas digan de mí no me importa lo que yo diga de mí ni me importa lo que me diga mi conciencia mi juez es Dios primero de Corintios capítulo 4 primero de Corintios capítulo 4 verso 3 primero de Corintios capítulo 4 verso 3 4 yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano y ni aún yo me juzgo a mí mismo porque aunque de nada tengo mala conciencia no por eso soy justificado pero el que me juzga es el Señor así que no se mira en el espejo y habla de él tengo muy poco ser juzgado por ustedes ni por los hombres ni aún yo me juzgo a mí mismo y aunque de nada tengo mala conciencia porque si te estoy preguntando ¿estás haciendo algo que está mal? pienso que no pero no por eso soy justificado porque mi juez no es mi conciencia es el Señor es la verdad de Dios que va guiando mis acciones es la verdad de Dios que va guiando mis pensamientos es la verdad de Dios que lavó mi corazón de todo engaño es la verdad de Dios la que va a guiar mi vida ese es mi árbitro ese es mi juez Santiago el hermano del Señor tuvo la misma experiencia con el Evangelio de Juan dice que ni aún sus hermanos creían en él Jesús tenía hermanos porque la Virgen María era Virgen hasta que Jesús nació después de que Jesús nació José su marido dijo bueno al fin ahora me toca a mí tengamos hijos y dejó de ser Virgen lógicamente tenía su marido cuando su marido se enteró que había concebido del Espíritu Santo Dios no dijo no, yo acá no me meto yo no te toco hasta que Jesús nació cuando nació la conoció y tuvieron muchos hijos y tuvieron hermanos y hermanas y dice la Escritura que ni aún sus hermanos creían en él y entre sus hermanos estaba Santiago estaba Jacobo el que escribe la última carta de la Biblia en el libro de los Galatas en el capítulo 1 el apóstol Pablo dice y cuando volvía a Jerusalén dice no había nadie sino a Jacobo a Santiago el hermano del Señor se transformó y se convirtió y se dio cuenta que su hermano que era medio hermano porque Cristo era hijo de Dios y él era hijo de José se dio cuenta que estaba equivocado que su hermano era el Mesías estaba equivocado mientras mi hermano vivía yo no creí en él ahora que mi hermano fue crucificado ahora creo que él resucitó de los muestres que es el Cristo entonces dice algo en su carta Santiago en el capítulo 1 verso 22 1.22 de Santiago 2.22 de Santiago pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era más el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este será bienaventurado en lo que haz gracias Santiago también tuvo la experiencia de estar equivocado y de que estaba muy convencido que lo que él pensaba era cuando lo que él pensaba no era su medio hermano era el creciente entonces le aconseja a todos los cristianos de la hermandad expresado por todo el mundo y le dice no sean no sean oidores de la palabra de Dios y no hacedores porque se van a engañar a ustedes mismos y no quiero que a ustedes les pase lo mismo que me pasó a mí porque el que es oleror de la palabra pero que después se olvida y no le importa y no la lleva al terreno de la práctica es semejante a un hombre que considera en su rostro su espejo considera en un espejo su rostro natural yo me miro en el espejo ¿a quién veo? a Paulito ¿y qué veo? y me veo a ver cómo me voy a peinar si me voy a afeitar me miro a los diez pero me miro mi rostro me miro yo en el espejo veo lo exterior en mí pero no veo mi corazón no veo mi corazón me veo yo a mí mismo exteriormente entonces acá lo que cuenta es lo que yo digo de lo que me veo acá nadie opina acá esto opina soy yo de lo que veo en el espejo lo que el espejo me muestra pero hay otro espejo que no es el que me miro yo a mí mismo dice más el que mira atentamente la perfecta ley la de la libertad ella mira en otro lado no mira en un espejo su rostro natural mira en la ley de la libertad esa armista dijo tu palabra es mi delicia y ella es mi meditación de día y de noche no se mira él en el espejo me voy a operar acá me voy a chicar un poquito la nariz para estar más lindo cuando por dentro estoy lleno de huesos muerto y pudrición pero si yo no me miro en el espejo miro en la palabra de Dios la palabra de Dios no me va a mostrar mi rostro natural porque no importa porque el hombre exterior se va envejeciendo pero me va a mostrar mi corazón si yo miro en la palabra de Dios la palabra de Dios me va a mostrar mis acciones me va a mostrar mis pensamientos equivocados me va a mostrar cuál es la intención de Dios ahí no voy a ver mi cara ahí voy a ver mi corazón entonces ahí no soy oidor olvidadizo sino que soy practicante de lo que Dios me habla porque esto es realmente soy practicante de lo que Dios me habla y me miro en la palabra de Dios y me asegura Dios que si yo hago eso seré bienaventurado en todo lo que haga jamás viviré equivocado jamás porque la riqueza es lo que Dios puso en mi corazón la riqueza es lo que yo puedo hacer el beneficio de otro por causa de lo que Dios puso en mi corazón la riqueza es lo que Dios me va a dar por causa de la vida que llevé porque no me miré yo en el espejo me miré a la luz de la palabra de Dios y siempre vi cuánto me falta siempre vi cuánto tengo que aprender siempre me senté y al oír la palabra de Dios dije Dios me está hablando a mí al oír la palabra de Dios yo digo esta es una patada para aquella Dios le está hablando a aquella no escucho la palabra de Dios y digo y a este hombre ¿quién le dijo lo que a mí me pasa? la palabra de Dios descubre mi corazón mi intención pero si yo hoy no hubiese venido y me hubiese quedado todo el día mirándome en el espejo el espejo me muestra mi rostro natural mi vida natural y ahí la opinión es la mía porque es lo que yo digo acerca de lo que veo pero acá me siento y en la palabra de Dios es Dios que me muestra mis acciones mi pensamiento mi corazón esa es la perna para todos ustedes esa es la clave porque eso es lo que Dios nos quiere dar la clave esa es la clave para que nunca vivas engañado ni engañas a nadie esa es la clave no te mires en el espejo vos no hagas una opinión elevada yo no robo no mato yo no le hago mal a nadie si puedo ayudar a ellos callate callate porque cuando te acerques delante del Señor te aseguro que te va a decir esto o sea necesario morir y nacer de nuevo te lo puedo asegurar yo no soy como otros borrachos ladrones que andan robando y haciendo cosas yo soy un buen hombre soy una buena persona que trabaja me ocupo de mis cosas no ando perdiendo tiempo como esa gente que va a la iglesia y no se que es lo que hacen soy una buena persona no robo no mato no me drogo no tomo alcohol trabajo todo el día y mantengo mi familia no tengo nada que arrepentirme amigo mío que equivocado que estás ojalá que te les cuenta antes de partir del escenario de esta tierra el gran engaño que tiene cautivado tu corazón porque las cosas no son así Dios dijo Adán pecó todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios Dios no separó a pecadores más grandes de más chicos todos pecaron y todos tienen la oportunidad de volver a Dios por eso que los fariseos los falsos sacerdotes se querían muy santos y muy justos no querían ni hablar con rameras sin embargo vino Jesús y le dijo la verdad los fariseos se acercan delante de Dios y dicen gracias a Dios por lo justo que soy gracias a Dios por lo bueno que soy de cierto lo digo que las prostitutas entran primero en el reino de los cielos que ustedes y ustedes no entran y se crujían los dientes contra él porque no quería que Jesús le dijera eso y Jesús le estaba diciendo la verdad que ellos no se querían olvidar cuando estaban aburridos pasaban decían oye tú que dicen que era el Mesías hasta cuando nos turbarás el alma y Jesús le contestó yo no vine a turbar el alma yo vine a traerle fe lo que pasa que ustedes no creen que Dios me envió y a mí Dios me envió nosotros tenemos la palabra ¿qué tienen? le dijo ¿qué tienen? tenemos la palabra la ley de Moisés ¿qué tienen? tienen la palabra si tenemos la palabra bueno muy bien yo no vine a juzgar el mundo la palabra que ustedes dicen que tienen esa la juzgará en el día final acá no cuenta lo que nosotros digamos de nosotros mismos acá lo que cuenta es lo que Dios dice de cada uno de nosotros eso es lo que fue ellos no entendieron y así partieron pero los que tuvieron fe se dieron cuenta y se arrimaron dice y una gran multitud fue añadida a la iglesia ¿a ver? bueno vamos desenchufando los cables porque si no voy a seguir y se nos van a hacer ¿qué hora es? ¿eh? menos 25 seguramente que no podemos correr a Dios con la hora pero vamos ya terminando porque igual no puedo yo agregar a lo que Dios me ha dado para que le hable pero consideré que era muy importante ocupar este tiempo veo que a veces por ahí estamos dos o tres horas mirando una película que nos transmite basura porquería a nuestro corazón estar sentado una hora escuchando a Dios nos va a transmitir cosas gloriosas cosas muy gloriosas entonces recuerden esto una perlita una clave para que no lo hagamos engañado a nosotros mismos no tenemos opinión de nosotros mismos la opinión es la opinión honorable de Dios acá no importa lo que yo pienso lo que vos pensás ni yo tú él vosotros ellos nada acá lo único que importa es la opinión honorable de Dios porque cielo y tierra pasarán pero que yo digo mis palabras no pasarán jamás entonces diremos ahí que esa palabra que no pasará jamás sea nuestro juez nuestro árbitro de nuestras acciones y de nuestras contas ¿amén? ¿cuánto entendieron? ¿para qué vamos a seguir hablando? vamos a ponernos de pie hacer una oración alabamos al Señor y si Dios permite nos vamos a las casas Señor Dios del cielo y de la tierra te doy